Lo que ha sucedido hace unos días en donde hemos visto al Jurado Nacional de Elecciones tomar una decisión por unanimidad, en la que señalaban que, en efecto, el plazo todavía corría hasta el día viernes y luego, luego de no sé qué. O sea, tomó la decisión por unanimidad el Jurado Nacional de Elecciones, que se ampliaba el plazo para presentar las nulidades. Y después, curiosamente, no sabemos por qué nadie ha dado una explicación. Yo no acabo de entender con qué criterio el Jurado Nacional de Elecciones, a las pocas horas, cambia de parecer, anula lo que había determinado en la mañana y luego no da ninguna explicación al respecto. Esta tarde, a mi pedido, y por tres votos a favor, hemos decidido reexaminar ese acuerdo considerando la sentencia número 5.448 del 2011. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional, se señaló que el proceso electoral debe ser entendido como un conjunto de etapas con efectos perentorios y preclusivos. En el tratamiento de ese criterio jurídico, hemos decidido dejar sin efecto el acuerdo extensivo y, como efecto también, los plazos quedan para ambas organizaciones políticas señalados en la resolución 0086-2018 del Jurado Nacional de Elecciones, por lo que esos plazos vencieron el día miércoles 9 a las 20 horas. Para decirlo se requieren pues las evidencias que todavía no existen, no existen, no existen.